oración para dormir corta en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado señor este día está por terminar pero no quiero ir a dormir sin antes darte las gracias por el día que me regalaste por haberme cuidado de todo lo malo gracias mi dios por cada una de las experiencias que viví hoy aunque hayan habido aflicciones sé que éstas me enseñan a depender más de ti y aumentar mi fe te doy gracias por haber cuidado de mis seres queridos y por todas las bendiciones que recibí durante el día en este momento que me dispongo a descansar te quiero pedir para que sane todo dolor físico y emocional que durante la jornada de hoy algunas situaciones me provocaron hazme sentir que tus ángeles acampan a mi alrededor para protegerme de todo mal y que yo pueda tener un sueño reparador esta noche quiero soñar que tengo un encuentro contigo y sentir tu gran abrazo de amor que consuela mi corazón y le proporciona serenidad a mi vida porque sólo en ti puedo encontrar la paz que busco esta noche al mirar al cielo y ver las estrellas puedo ver tus grandes maravillas y las cosas que has creado para mi deleite santo padre quiero pedirte perdón por los pecados que he cometido durante el día sabes que como ser humano soy débil pero en ti me hago fuerte tú conoces mi corazón y sabes que mi intención es siempre agradarte y seguir tus mandamientos ahora me dejo caer en tus brazos de amor sabiendo que tú has escuchado esta oración gracias te doy por hacerme sentir tu paz y tu misericordia en el nombre poderoso de jesús en el nombre del padre y del espíritu queridos hermanos de vidas de santos los invito a seguirme en la página oficial de vidas de santos en facebook y unirse al grupo de oración de vidas de santos para que juntos oremos por las peticiones y necesidades del mundo amén recuerda que Dios te ama y te bendice amén 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 amén